¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mexer-Santos Bienvenidos a un nuevo video Y bueno, chicos, en esta ocasión estamos en un nuevo episodio de Craftland y estamos aquí con ¿Rodrigo? ¿Qué pasa, compañero? Estoy acá arriba Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, y con el Chema ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora te puedo despegar Venga, venga, venga ¿Amor? ¿Picaste? ¿Sí? ¿Piqué uno? O sea, te pegué No, lo piqué yo Bueno, ¿qué tal? Y bueno, en el capítulo anterior fuimos a una mina donde encontramos lápiz lazuli encontramos hierro, encontramos oro ¿Y qué más encontramos? ¿El amor? Bueno, entonces, en este episodio vamos a... ¿Qué vamos a hacer en este episodio? ¿Qué vamos a hacer en este episodio? ¿El episodio? No Madre mía, ¿eh? ¿Sabes lo que yo por siento? Hay un poco de situación para ver si no hay ya El episodio no puede hacerle para cantar mis botas y mi casa Sígueme Seguime, seguime que hoy encontramos otra cuevita porque yo presiento que por acá hay una cueva y para encontrar la cuevilla ¿Sabes qué tenemos que hacer? El salto Espérate Tenía que sonar la heria Vamos, vamos Y... ¡Epa! ¡Vamos! ¡Qué salto de fe! A mí también me salió el salto de fe el primero Vámonos, niño ¡Madre mía! Esto me brinco Vámonos El salto de fe lo llamaban Y bueno ¡Uy! Me aún En este episodio ¡Uy! Que se me acaba la pila Jolín de macho Estoy conectado a mi cargador y tiene falso y me cago en todo Eh... Típica guerrería Vamos a matar este cerdito y el cerdito nos va a indicar en dónde está la cuevilla La cueva está justamente aquí Ok Vamos a picar Tú ten fe Tú ten fe ¿Tienes fe? ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Lo gozas? Me exeme el presidente ¿Lo sientes? ¿Lo gozas? Aquí no hay nada Compañero ¿Lo sientes? ¿Lo gozas? ¿Qué pasó? Compañero ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué decías? Ah Quiero ir para allá, compañero Madre mía El encontrador de cuevas me llamaban No Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que en esta cueva hasta hay diamante Yo lo Yo lo presiento En esta cuevita hay diamantutis Diamantutis ¿En el techo o en el azoteco? Uy, bueno, yo en mi hotel Tírate, tírate No, no, no Tírate Que se tire, que se tire Pica al lado No, no, no ¿Tienes aire? Sí Madre mía Se me canseó ¿Qué? Iba a ser un cubo Pero no Cobre lava Cobre agua Cobre Fumina Cobre Monosal Perfecto, ya tenemos un poquito más de redstone Un poquito más de Aigron Ok, no Típico Aigron Perfecto Y pues bueno Creo que no es buena mina A no ser Que acá hay más aire Madre mía Que minita Me acabo de encontrar Niño Que ya Y bueno Como podrán ver Yo ya me encanté Mi espada Mi pico Bueno, el pico Lo encanté En el capítulo anterior Con eficiencia Y me encanté La armadura Con protección Y afina Afina Afinidad Yo sí En el color del sol Me cago en Afinidad acuática En el casco Para respirar más Acuáticamente Besos Pero duplicaron Unos pantalones No explotaste la casa ¿Verdad? Chema Ok, acaba de explotar La casa De Chema Nada es una parte No es nada No es nada Y ahorita toda la casa Destruida ¿Toda? Ya no tengo Antorchas ¿Tienes antorchas? No Voy a ir por madera Chema, tráete madera ¿No? Sí sabes Para dónde nos fuimos ¿No? No Papá 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 Papi 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 Ala Se me alcanza el brazo Esperaos Ahí lo digas Ahí lo foquí Oh, que la shit Perfecto Es que la maniobra que tengo que estar haciendo Para que no se desconecte el cargador Está fina, fina, filipina ¿Dónde estás, compañero? Arriba Arriba, ¿en dónde? Aquí viene, voy por acá y por madera Ok, ok Estoy donde un cofre Vamos, vamos, vamos Que pego con el A Perfecto ¿Quién lo está matando? ¿A quién lo están matando? Tengo 26 de Iron ¿Tú lo estás matando? Sí, sí, sí ¿Alguien lo mató? ¿Alguna? ¿Se me lo mató? Y la subida ya no la encuentra Sí, ya voy, ya voy ¿Eh? Ahorita no me da conmigo No, porque me estoy moviendo Vamos a ver ¿Dónde está todo? Está todo arriba, el bridge Por acá, esto por acá ¿No hay aerón? No sé, según yo, sí Me voy a salir Ah, no, lo traigo yo Hay un bug muy grande Cuando como si Muy bien, compañero Se me laguea Y luego cuando me salgo de micro Me pone para iniciar Y el play se me pone como en gris Y le presiono y ya no puedo entrar ¿Ah, sí? Sí Así que tengo que volver a salir A ver, a ver Conjueve Típico Oh, no, pero no puedo subir Porque no voy a ver Mi madre Pues bueno Yo los espero aquí abajo En la minilla No puedo ni avanzar Porque Pues porque no Porque no veo nada Así que vamos a Esperar a Rodrigo En lo que trae Madrilla Yo tengo Pues ven para acá Vete para la mina Agarren mucha madera Bueno, no se ven Se viene para la Para la mina Y este Lleva a Rodrigo para aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo veo Lo veo para el sol El sol Es que ¿Qué paisajes tenemos aquí? Si ustedes lo pudieran estar viendo Lo pudieran estar viendo Estoy con Rodrigo Pero no Estoy avanzando Gracias, Iván Vamos, vamos, vamos Hoy va ¿Dónde está el micrófono? Ok ¿Ya estás bajando? Si Ah, el lag El lag Ah, sí, ya te estoy viendo Estoy viendo a Rodrigo con el lag Eh, ya te pasaste Güey ¿Te pasaste? Ven, dejo, me caí contigo ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Murieron? ¿Qué mierda? Ay Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Compañero ¡Compañero! Que te quites Me cago en Es lo que acabamos Estoy entrando durmiendo Estoy entrando durmiendo A ver, a ver, a ver Compañero Pensemos No, no, no Ay, quédate, quédate Ya, 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 piqué uno Y rompo una Ay, hasta ya Ya No, ya, ya De mi muerte Ya, 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 como tenemos eficiencia ¿Tú qué, Chema? ¿Qué? No me aporta el mundo Es el lag de mi madera ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Quién? Tú ¿Están picando? Bien Ok, compañero La que liamos en un momento No para salir No para salir, me voy a volver a salir Matafeca Y perfecto Yo ya estoy arriba Y ahorita que puedas me das Este Maderita, ¿no? Tengo Dos Trancos Nada más Tengo Tengo ¿Hay otra mina acá? Sí Oh, lor Bueno, te sigo Ala, ¿qué pedo me hago daño? No, ni el agua El agua, compañero ¿El agua? ¿Dónde? Hola, plátano ¿En serio? Sí, sí, sí Espera, espera, compañero Espera ¿Dónde está? Ala, ver, te vi bien lagueado ahorita Mata mañana ¿Qué picaste? Madre mía ¿Dónde está el lápiz lazuli? ¡Quítate, quítate! Está aquí arriba Aquí Oh, ahí Hay oro Está mal No sé No sé Eso no lo está No, se escucha Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Perfecto Un poquito más Un poquito más Perfecto ¿Cuánto que aquí hay diamante? No, si nadie Me has ido de limpe Oh, mira No y calories Ay, no No, no Qué 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 Comento Con 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 El alabo se... El alabo se... Momento... El alabo no estoy viendo algo Ajá No mames! Casi me caigo ¡Diamante! Ok, el Chema se sale de la serie ¿Por qué? Uno, dos Me cago en tres ¡Vamos! Cuatro Ah, qué pedo con el aje Cuatro diamantitos Cuatro diamantitos Que el Chema se sale de la serie Crédite Que han dicho en los comentarios Que me quedo Acá tú dijiste en el... Tienes este... Ok, Iron Sí Cuatro diamantes para hacer un pico Y... ¿Por qué tengo dos pantalones? Ah, porque Chema murió Y... Un pantalón se me duplicó Sí, por eso What the fuck? Se me duplicó cuando este... Cuando me salí de la mancha y me volví a meter Ya tenía dos ¿Qué? ¿Te hago caminito? ¿Te hago caminito? Quítate... No, mamis Lo bueno es que tenía el shift Yo te hago el camino ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, compañero Ok, yo voy a buscar otra cosa No te preocupes Holy shit, motherfucker No, 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 no Me estoy quemando Me estoy quemando No me hago daño ¿No? Para la protección Uy, cabrón Ah, es que tengo protección creo No, ¿lo tienes el pacífico? No Ajá, debe ser para la protección Creo que están mejor los encantamientos en Pocket Edition que en PC, güey Tengo protección y... Y no me hace daño la lava No, no, no No, no, no Va a ser un fantasma El fantasma de mí El fantasma del Shema Vengo a ustedes cuantas veces me ha troleado Oh, casi me caigo con el pico de eficiencia Güey, me cago en todo Güey, no me hago daño ¡No! ¡No! Te salgo, compañero ¡No! Güey, güey, güey Agarra el agua, córrele ¡Córrele, mierda! ¡Corre! ¡Pónela! ¡No te mueres! ¡No! Güey, me estás arrastrando otra vez a la lava, quítame eso Güey, ya no llamo ¡Lol! ¡Qué feo con el lag que traigo yo, cabrón! ¡No mames! ¡Lo pasé muy mal! ¡La Verge! ¡Qué pinche armadura tan chetada tengo, güey! Para que no me haya muerto luego, luego ¿Te fijaste, Chema? Eso es ser pro ¿Pro? Eso, eso, eso te deja ver a Vegeta Ok A ver, dale No sé ¿No es verdad? Es cierto A ver, vamos a picar ¿Picamos obsidiana? Obsidiana ¿No? No, no lo pueden picar porque no lo pueden ¿Cómo no? Mira ¡Madre mía! Te digo, la eficiencia ¿Cómo se llama? A traer las cosas No, 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 no está así Este, está como que más chetada aquí en Pocket Edition y eso me gustó No, es que suficiente para el cubierto No, yo tengo dos ¿Ah, sí? Sí Entonces, solo a mí, tiene... Necesidad de ciencia 3 Ya, de hecho, ya se me va a acabar el pico, necesito repararlo con otro pico también Y con diamante, ¿cómo lo vas a conseguir? Bueno, nada más con un diamante porque... Nada más te va a costar experiencia y un diamante Ajá Un, solo diamante ¿Tienes madera entonces? Sí, sí Bueno, ahorita Déjamela en el cofre para hacer antorchas Y poder ir iluminando nuestro camino como el Señor ¿Qué mierda acaba de hacer? Te puse un bloque de obsidiana en la carota Vamos, 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 no puedo agarrar esta Luego los encantamientos van a ser más chetados cuando tengan librerías Ajá Se hubieran ido a la área que hay como una sala que tiene librerías Ahí deberían de poner la mesa a los encantamientos y ya Perfecto, ahora hacemos... Tum, 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 tum Déjame agarro este La, esta, y agarro el panchillo Vamos a dejar el pico A ver, espero no necesitarlo Y, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer? Digo, ¿para dónde vamos a ir? Ahorita vengo, chico ¿No puedo? Yo creo que terminamos de estar aquí, ¿no? ¿Cómo? Uy, cabrón, casi me caigo Eh, ¿lo acabamos ya? Sí Ok ¿Viste qué armadura tan chetada me chocó? Me... Qué armadura tan chetada me chocó Vámonos Eh... Pues sí, yo creo que lo vamos a ir acabando el episodio de hoy Eh... Por aquí Eh... Fue un episodio productivo ¿Por qué? Pues porque... ¿Yolo? No, porque... Qué mierda se hacen otra vez Ok, me estoy quemando otra vez Me estoy quemando otra vez Me estoy quemando otra vez Eh... Eh... Oye, qué pedo No me hace nada ¿En serio no lo tienes en pacífico? No Eh... Bueno Bueno, ahora sí Dejamos por aquí este episodio de hoy Espero que les haya gustado Fue un episodio de día en... Eh... Eh... Episodio de día en este... En la mina Eh... Un poco... Un poco... Muy, muy, muy bueno Vamos a hacernos la miniatura aquí Que le eches Que le eches Es... Porque no le echas Perfecto Ponte... Ahí... Ahí lo llevas Ah... Ahí lo llevas Con nuestra armadura rosita Bien... Suculenta Espera Ahora te pareces Vegeta Muele Ay... Qué mierda acabo de hacer Yo soy Vegeta Ay... Eh... Espérame, espérame Ah, que la mierda Se me... Ahí está Che me había... Qué pedo No puedo bajar Oh, pendejo Ok Uy... Ahí, 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 ahí Estamos perfectos ¡Selfie! Perfecto Bueno, ahora sí Espero que les haya gustado El episodio de hoy De Craftland Si les gustó Dejen su super like Un comentario Para eh... Un comentario Miles de comentarios Un comentario para eh... Decirnos algunas sugerencias En... Para la serie Que quieren que pongamos Eh... Como todavía no salen los mods Pues no podemos agregar mods Porque no hay Que fuck you Y disculpen esos letreritos De la batería baja Pero es que estaba cargando el... Bueno, estoy cargando el teléfono Y se me desconecta Porque tengo Un pequeño falch En el cargador típico Eh... Así que pues bueno Ahora sí, espero que les haya gustado Si les gustó Un like Otra vez lo acabo de decir Así que pues bueno Déjenos en los comentarios Que quieren que hagamos Para el siguiente episodio Eh... Si quieren que... Si quieren que... Yo creo que en el siguiente episodio Puede que hagamos un 2.0 Si no saben que es un 2.0 Es con la cámara Eh... Te habían dicho o no Que hagamos un 2.0 Tu novia Que... Tu novia Lexi No... Bueno, entonces Eh... A lo mejor en el siguiente capítulo Hacemos un 2.0 Así que pues bueno Espero que les haya gustado Un saludo a todos Y adiós Chau Ok Ok No... No... No...